Pumas contra Cruz Azul. El próximo sábado se estará disputando uno de los partidos más importantes de la jornada número 11, cuando Cruz Azul y Pumas se vean las caras en la cancha del Estadio Azteca. Los universitarios llegan dolidos luego de perder en casa por marcador de 4-2 ante los camoteros del Puebla. Con este descalabro se encuentran en el lugar número 11 con la misma cantidad de puntos. El entrenador Rafael Puente Jr. se encuentra sentado en un barril de pólvora y en caso de no conseguir la victoria en este partido, su salida sería inminente. Los del cuadro del Pedregal han tenido una campaña irregular y la paciencia hacia el entrenador se comienza a terminar debido a la falta de resultados. Ubicados en el lugar número 11 de la tabla general con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 5 derrotas, el Club Universidad Nacional se encuentra en puestos de repechajes, mientras que los de la Noria ocupan el lugar número 12 de la competencia con 10 unidades, tras un registro de 3 triunfos, un juego igualado y 5 partidos perdidos. Cruz Azul buscará registrar su segunda victoria en la era de Ricardo Ferretti como técnico cuando reciba en el Estadio Azteca a los Pumas del UNAM en uno de los duelos más esperados de la temporada. La máquina y universitarios no llegan en su mejor momento al duelo de este sábado, tras haber caído la semana pasada ante Mazatlán y Puebla respectivamente. La posible alineación de Pumas quedaría de la siguiente manera. Ismael Sosa, Pablo Monroy, Nicolás Freire, Arturo Ortiz, Pablo Benevendo, Jesús Molina, Ulises Rivas, Eduardo Salvio, Gustavo del Prete, César Huerta y Juan Ignacio Dineno. ¡Gracias!